La Procuraduría del Estado de Chihuahua dio a conocer las primeras imágenes de la masacre que ocurrió en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, donde fallecieron 17 internos a raíz de una balacera. El video de las cámaras de seguridad que publicó en su sitio web El Diario de Juárez, se puede apreciar que dos hombres armados y encapuchados sometieron a un custodio mientras uno de los compañeros del policía los observaba. Las imágenes muestran cómo dos internos encapuchados y con el rostro oculto portan armas de fuego, quienes abren una puerta para dar acceso a otros hombres encapuchados que realizan disparos. Esta acción, dice El Diario de Juárez, revela la impunidad con que operan al interior del penal, pues la indagatoria iniciada por el delito de homicidio doloso ha detectado irregularidades que involucran omisiones graves cometidas por el personal encargado de la guardia y custodia de las instalaciones, y hasta por los directivos del penal. El Diario precisa que el Ministerio Público abrió una nueva línea de investigación en torno al delito de trata de personas, puesto que los investigadores encontraron en el registro de visitas la llegada de entre 30 y 40 mujeres, presuntamente sexoservidoras que pasaron la noche en el centro penitenciario. Dentro de las asistentes se encontraban adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad, quienes pernotaron en el reclusorio y algunas salieron poco antes de la masacre. El hecho quedó al descubierto cuando un custodio, ahora detenido, sacaba entre la balacera a un adolescente que asistió como sexoservidor a esta reunión. El vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos González Estrada, dijo anteriormente que en el enfrentamiento se utilizaron armas de fuego y armas blancas, y hasta el momento se desconocen cuantas fueron aseguradas. González Estrada indicó que los lesionados que se reportan en estado de gravedad, fueron internados en diversos hospitales de esta frontera.